Merva presenta la sección nutrición Grasas versus carbohidratos Existen dietas o planes alimenticios donde se elimina uno de ellos para bajar de peso pero que tan importantes son estos grupos alimenticios en nuestra nutrición Lo más importante de entender es la funcionalidad que tiene ese nutriente en el organismo porque en una condición en donde uno consuma de todos los grupos de alimentos los azúcares van a ser utilizados como primera fuente primaria de energía En cambio las grasas son energía de reserva usualmente cuando uno consume grasas se van a guardar Queremos saber si usted conoce cuál le puede dar mejores resultados Yo creo que sí, si come como tienen que comer, alimentarse como se hay que alimentar, yo creo que sí Bueno, en parte sí, en parte no ¿Por qué? Oye, porque comer muchas grasas no es bueno Sí las he visto pero no me parecen tan efectivas Yo me rijo más por un plano equilibrado que serían vegetales y serían lo que son las proteínas en conjunto Antes de tomar cualquier decisión primero conozcamos cómo nuestro cuerpo procesa las grasas y los carbohidratos En el caso de los azúcares o carbohidratos como tales, ellos en su funcionalidad en nuestro organismo siempre son la energía primaria para nuestro organismo entonces una dieta que está basada en solo carbohidratos el organismo siempre va a utilizarlo en su vida metabólica regular En el caso de las grasas, las grasas en una alimentación saludable en donde tenemos todos los grupos de alimentos las grasas usualmente son energía de reserva entonces ellas se guardan cuando yo las consumo y se van a utilizar solo cuando hay alguna restricción durante el día o en las horas de sueño en donde estamos 6, 8 horas durmiendo y el organismo necesita energía Según los nutricionistas, una dieta basada solo en grasas o carbos puede desencadenar un efecto rebote El organismo podría alterar algo a nivel metabólico entonces en el caso de si consumo muchas grasas y dependiendo del tipo de grasas que estoy utilizando yo podría aumentar mis niveles de colesterol por ejemplo y colesterol malo, entonces podría haber un riesgo cardiovascular por estar haciendo un tipo de dieta así si consumo muchos carbohidratos entonces yo podría alterar los triglicéridos entonces otra vez mi riesgo cardiovascular se va a ver comprometido entonces puede ser que yo bajé 10 kilos pero terminé con un riesgo cardiovascular alto La recomendación más puntual para un peso indicado es incluir todos los grupos de alimentos Lo ideal para perder peso siempre es un balance en los diferentes grupos de alimentos que existen cuando se hacen planes de pérdida de peso lo que se hace es reducir las calorías pero la distribución de esos grupos siempre están presentes usualmente restringimos un poco los azúcares para que haya digamos más pérdida de porcentaje de grasa Recordemos que antes de iniciar un proceso de dieta debemos buscar ayuda profesional tener claro nuestros objetivos y mantener una alimentación balanceada